Para mí es muy importante que la gente pueda identificar visualmente la música que yo hago, entonces tomo elementos de la Escuela Quiteña de Arte, que básicamente es como este barroco tardío, es como arte religioso, pero que está súper impregnado en nuestra cultura, no necesariamente de una forma religiosa, pero como en nuestro día a día. Yo hace un montón de tiempo hacía un ejercicio que era muy chévere, que les recomiendo era meterse por ejemplo a San Francisco y escuchar música barroca, principalmente Vivaldi por decirlo. Era como que todo se unía perfectamente, o sea tanto el sentido del barroco como música y como estilo y las imágenes funcionaban muy bien. Yo encuentro muchos puntos de similitud entre la obra de David y lo que yo estoy haciendo, ambos utilizamos símbolos, elementos de la cultura ecuatoriana y tratamos de trasladarnos a un contexto más nuevo, por así decirlo, más global también. La Escuela Quiteña es algo muy interesante porque es como nuestro sello artístico internacional, porque ha sido muy vinculado con nuestro crecimiento y con nuestra formación y nuestro desarrollo como país. Creo que para un artista su estudio es un lugar realmente muy especial, sin embargo más allá de eso yo creo que uno nunca debe limitarse a tener el espacio perfecto para poder crear, eso es algo en lo que me he mentalizado un montón, como poder crear en el lugar en el que estés, en la condición en la que estés. Rallito de luna llena, floreciste en madrugada, en la que estés. Siempre que el amor me llega la desventura me alcanza, que no lleguen las mañanas y que ya le quiera, mh, 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 mh. Cuido tus pasos Cuido tus pasos Te oculto del tiempo Te guardo en mi pecho Mi prenda no quiero Que te alejes tú Te guardo en mi pecho Te guardo en mi pecho Te guardo en mi pecho Valle toda luna llena Pero existe madrugada Siempre que el amor me llega La desventura me alcanza Si no llegue la mañana Mi pierna se hace bien Cuida mis pasos Cuida mis pasos Mi pierna querida Márcame en tu frente Que el tiempo no entiende Que te alejes tú Cuida mis pasos 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 Uy uy uu Cuida mis pasos Cuida mis pasos Quidem y pasos Vuelve luz los humildes, quédate cerca Uy, 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 uy Quédate la noche, vuelve luz los humildes Quédate la noche, uy, 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 uy Quédate la noche, vuelve luz los humildes Más que el arte en sí, la cueva sí es el espacio de refugio. Está expresado en elementos, en objetos, lo que uno es. O sea, es como que uno se expandiera hacia las paredes. El diálogo entre las artes yo creo que es del futuro, en realidad, de todas estas manifestaciones. Y ahorita igual, o sea, es una manera de exponerse y también que la gente se acerque. Gracias. 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 Gracias.